...pues me encuentro muy ilusionada... ...bueno creo que es una cita muy importante... ...para Linares y especialmente pues por supuesto para los linareses... ...por lo cual lo afronto pues como te digo con ilusión... ...con un gran equipo y con un gran proyecto para mi ciudad... ...pues yo aspiro a ser la próxima alcaldesa de Linares... ...y por primera vez que tengamos a una mujer... ...quiero conseguir la mayoría suficiente... ...para poder gobernar y realizar pues bueno... ...todo ese gran proyecto que tenemos de ciudad... ...para bueno para beneficiar... ...para el bienestar de todos los ciudadanos... ...la verdad es que sí... ...llevamos ya un tiempo con la pre-campaña... ...ahora estamos metidos en campaña... ...sabéis que el Partido Popular aún así... ...pasa prácticamente todo el año... ...realizando reuniones ¿no?... ...pulsando mucho ¿no?... ...la calle tomando mucho el pulso... ...a la calle ¿no?... ...con diferentes entidades, con colectivos... ...no es solamente ahora ¿no?... ...y es verdad que bueno que... ...contamos con apoyo, con respaldo... ...de que se puede... ...bueno devolver esa ilusión a Linares... ...está transcurriendo bien... ...nosotros por donde vamos... ...tanto por diferentes zonas de la ciudad... ...como con colectivos que nos reunamos... ...bueno pues nos exponen un poco ¿no?... ...las necesidades que hay... ...nosotros lo estamos recogiendo... ...porque independientemente... ...que tengamos un programa extenso... ...un programa realizable ¿no?... ...no hemos puesto cosas que no podamos hacer... ...pues es bueno que también los linareses... ...nos digan qué demanda más urgente hay... ...para que nosotros si gobernamos... ...lo podamos llevar a cabo... ...durante este periodo de cuatro años... ...nosotros lo hemos dividido en como en siete líneas ¿no?... ...y es verdad que explicarlo en poco tiempo es complicado ¿no?... ...pero nosotros apostamos... ...dentro del empleo ¿no?... ...pues por la rebaja de impuestos... ...ya lo hicimos así durante los tres años... ...que estuvimos gobernando... ...tenemos que poner... ...todos los recursos necesarios... ...para que se implanten empresas aquí... ...en resumidas cuentas para la creación de empleo ¿no?... ...vamos a seguir apostando como digo... ...para que empresas como... ...el ejemplo que tuvimos... ...de Cozares o de Meltio ¿no?... ...que se implantaron durante... ...durante ese periodo... ...rebajando el suelo... ...el suelo industrial... ...por ejemplo... ...y también porque creemos que hay que rebajarle los impuestos... ...a los linareses porque es el dinero mejor empleado... ...el que lo tienen que tener ellos en su... ...en su bolsillo... ...pero luego con respecto a la infraestructura... ...llevamos un plan... ...integral de barrios... ...sin engañar a nadie... ...haciéndolo gradualmente... ...contando con un presupuesto para poderlo hacer... ...tenemos una radiografía de cómo están los barrios ¿no?... ...y queremos... ...empezar por ello... ...trabajando con este plan que digo... ...eso no significa que no vayamos a cuidar el centro... ...vamos a seguir manteniendo la marca... ...la marca Linares... ...en el centro de nuestra ciudad... ...vamos a crear... ...el Boulevard Cervantes... ...vamos también... ...a crear... ...dentro de la parte de cultura y turismo... ...bueno... ...un proyecto bonito ¿no?... ...que es... ...tenemos en nuestra ciudad... ...diferentes calles... ...relacionadas con... ...bueno pues con las letras ¿no?... ...con las artes ¿no?... ...y bueno... ...y queremos hacer una ruta... ...una ruta de las artes al aire libre... ...yo creo que es algo que es factible ¿no?... ...el ámbito de la tauromaquia... ...que queremos crear la escuela taurina... ...también vamos a apoyar... ...a nuestra hermandad de Cofradías... ...con una subvención... ...eh... ...anual porque creemos que... ...que ella se lo merece... ...eh... ...algo también muy importante es que... ...bueno las inversiones... ...dose las grandes inversiones... ...que ha hecho la Junta de Andalucía... ...en nuestra ciudad... ...que el dinero está en... ...metido en el cajón... ...del ayuntamiento como es... ...el Parque Empresarial Santana... ...con 6,4 millones de euros... ...conversión... ...y la rehabilitación de Linarejo... ...con 9,2 millones de euros... ...en cuanto que yo sea alcaldesa... ...vamos a acelerar ese proceso... ...para que ambos proyectos... ...pues sean viables... ...eh... ...cuanto antes... ...eh... ...vamos a seguir apostando... ...bueno por todos los clubes... ...eh... ...federados... ...de nuestra ciudad... ...por los grandes deportistas que tenemos aquí... ...por la juventud... ...algo... ...bueno... ...la juventud tenemos que darle oportunidades... ...y además tenemos que aportar... ...apostar por los grandes valores que tenemos aquí... ...crearemos... ...el Festival Internacional de la Juventud... ...luego en el ámbito de... ...del bienestar social... ...es... ...es... ...políticas sociales... ...para nosotros es muy importante... ...la creación de la Concejalía... ...de Infancia, Familia y Discapacidad... ...eh... ...porque bueno... ...el Partido Popular siempre apuesta... ...por... ...por las familias... ...por nuestros más pequeños... ...y en esta ocasión también por... ...bueno... ...por las personas con discapacidad... ...eh... ...desde el punto de vista positivo... ...crearemos... ...bueno... ...ya llevamos en el programa... ...una serie de... ...de... ...de... ...actividades... ...que crearemos... ...tanto con las familias... ...como con nuestros pequeños... ...juntos... ...con nuestros mayores... ...y... ...y por poner algún ejemplo... ...relacionado con discapacidad... ...pues crearemos el código Navilens... ...eh... ...en los pasos de peatones... ...pondremos también una luminaria especial... ...para... ...para aquellas personas que tengan poca visibilidad... ...es decir... ...llevamos un programa... ...completo... ...dentro del punto de... ...de política social... ...también es importante... ...bueno pues... ...dotar al personal del ayuntamiento... ...eh... ...sabemos... ...que falta mucho personal... ...y es importante... ...bueno pues... ...que lo dotemos de más personal... ...para que precisamente la área... ...eh... ...toda la área del ayuntamiento... ...esté más... ...más cubierta... ...eh... 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 ...me hace especial ilusión... ...porque... ...si soy la alcaldesa... ...que quiero estar en contacto continuo... ...con... ...con el ciudadano... ...es el programa... ...de los martes con tu alcaldesa... ...eh... ...creo que... ...los ciudadanos son nuestros jefes... ...son los que mejor... ...eh... ...balance nos pueden ir haciendo... ...eh... ...mes a mes... ...de... ...cómo estamos haciendo las cosas... ...y... ...quiero... ...que... ...que... ...que ese día quede estipulado... ...para atender... ...durante un periodo de... ...de la mañana... ...a todos los ciudadanos... ...que quieran... ...dirigirse... ...dirigirse a mí... ...eh... ...eh... ...vamos a potenciar... ...eh... ...dentro de la parte de... ...bueno... ...del entorno, ¿no?... ...eh... ...el medio ambiente... ...creando más zonas jardinadas... ...eh... ...eliminando también... ...eh... ...algunas barreras arquitectónicas... ...eh... ...tanto dentro de la... ...en el centro de la ciudad... ...como... ...como en nuestros barrios... ...es decir... ...eh... ...es imposible, ¿no?... ...comentar ahora mismo... ...todos aquellos... ...proyectos, ¿no?... ...que vamos a llevar... ...porque además considero... ...que independientemente de nuestro programa... ...tenemos... ...será importante... ...atender muy bien... ...a... ...a todas las personas... ...a todos... ...a todas las empresas... ...que quieran... ...explicarnos... ...o que quieran proponernos... ...eh... ...qué podemos hacer en Linares... ...bueno... ...yo creo que es importante... ...asumir todos esos proyectos también... ...durante ese periodo de los cuatro años... ...pues la verdad es que es una experiencia muy bonita... ...no puedo decir otra cosa... ...no me he encontrado con... ...bueno con un... ...eh... ...mis compañeros son todos muy... ...nos han acogido, ¿no?... ...hemos entrado 58... ...eh... ...cincuenta y ocho diputados en el Parlamento... ...eh... ...doblamos el número... ...con creces... ...de... ...de la legislatura pasada... ...y la verdad es que muchos de ellos... ...hemos llegado todos nuevos... ...con lo cual... ...nos hemos ayudado... ...eh... ...los unos a los otros... ...eh... ...eh... ...no puedo decir que no me dé pena... ...eh... ...eh... ...irme del Parlamento... ...creo que ahí he realizado... ...un buen trabajo... ...eh... ...eh... ...defendiendo a la provincia... ...pero especialmente... ...a Linares... ...eh... ...eh... ...pero bueno... ...eh... ...si soy alcaldesa... ...lógicamente mi prioridad... ...es Linares... ...y dejaré... ...eh... ...eh... ...el Parlamento... ...pues... ...eh... ...eh... ...la primera decisión es... ...eh... ...renunciar a mi acta de... ...de diputada... ...en el Parlamento de Andalucía... ...porque... ...Linares me necesita... ...y como he dicho... ...mi prioridad para mí... ...es... ...es... ...el Linares... ...lo he dicho... ...dos de las medidas más urgentes... ...es... ...eh... ...lo que tenemos en el cajón del Ayuntamiento... ...que tenemos... ...más de... ...eh... ...diecisiete millones de euros... ...creo que es importante activar... ...eh... ...eh... ...bueno... ...pues esos dos proyectos... ...y... ...va a ser una de las prioridades que haga. ...pues tendría... ...muchos... ...pero quizá... ...eh... ...la plaza de... ...de... ...de... ...de San Agustín... ...eh... ...yo viví en la calle María Auxiliadora... ...cuando era pequeña... ...eh... ...eh... ...cerca de... ...de Benidorm... ...y... ...y recuerdo... ...ahora mismo ahí hay un parking... ...pero recuerdo esa plaza... ...recuerdo ir a... ...a la parroquia... ...y recuerdo esa plaza de irnos con las bicicletas... ...cuando éramos pequeños... ...y bueno... ...jugar allí... ...eh... ...los niños que entonces podíamos jugar en la calle... ...y... ...eh... ...pensando en mi niñez... ...eh... ...eh... ...esa parte... ...esa parte de... ...de... 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 ...es viajar también... ...pero... ...pero no sé cuál de las dos... ...podría poner... ...en la balanza... ...aquí se inclinarse hacia arriba... ...creo que ambas... ...pues un libro en particular... ...eh... ...por ejemplo... ...cuentos para pensar de Bukai... ...es un libro que durante... ...eh... ...mucho periodo de mi vida... ...pues a muchas etapas de mi vida... ...eh... ...eh... ...lo releo... ...¿no?... ...son diferentes cuentos... ...eh... ...los cuales es bueno... ...eh... ...pararse un poquito a leerlo... ...y... ...y a recapacitar... ...te puedo decir la lista de Schiller... ...porque para mí... ...ha sido una de las mejores películas... ...pero también te puedo decir... ...el diario de Noa... ...porque... ...me gustan muchas películas románticas... ...una canción... ...creo que es... ...cualquier versión... ...de a mi manera... ...el mejor recuerdo es difícil... ...yo tendría... ...tres mejores recuerdos... ...mi boda... ...y el nacimiento de mis dos hijos. ...y el nacimiento de mis dos hijos... ...y el nacimiento de mis dos hijos... ...y el nacimiento de mis dos hijos... ...y el nacimiento de mis dos hijos...